Los comerciantes del mercado 18 de marzo del área del gastronómico en Ciudad Madero reportan que han bajado sus ventas hasta un 80%, esto debido a la contingencia por el coronavirus, así lo dio a conocer Felipe de Jesús Sosa, secretario de conflictos. Este era el tiempo que nosotros esperábamos, que son tiempos de vacaciones donde aumentamos nuestras ventas, contratamos algo de personal extra y pues es el tiempo de nosotros, de guardar, de ahorro. Ahora ha pasado esta situación que era inesperada y pues tenemos que aceptar las disposiciones que nos vengan, somos respetuosos de eso y esperamos que la contingencia no rebase lo que llevamos hasta la venta. ¿A ver qué es el porcentaje que le bajas desde el martes? Del día que se dio la contingencia que fue el martes, sí exactamente el martes pasado, si era la fecha, a más de 10 días y estamos en este nivel de energía. Se observa esta área donde se vende comida con pocas personas y que solo acuden para hacer pedidos para llevar, esperan que pase pronto este tiempo de resguardo para recuperarse de las pérdidas económicas. No, pues nosotros sinceramente estamos aquí esperando a nuestros clientes día a día, mientras no nos llegue una orden de cierre, esperamos que esto no suceda, se vuelve a repetir, se ve, mira aquí, nota la ausencia de la gente, están siguiendo las recomendaciones y primeramente yo, si no se agrave la contingencia, pues de repente nos liberen esto y la gente empieza ya a salir con más confianza. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.